¡Hola mis amores! El día de hoy quería hacerles un video un poquito diferente, un poquito más como de consejos de mi parte hacia ustedes porque ustedes me han preguntado muchísimo qué opino sobre el maquillaje réplica, el maquillaje falso, las copias, los dupes, etc. Entonces el día de hoy les voy a hablar sobre ese tema y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Bueno mis amores, si notan mi voz un poquitito rara es porque estoy enferma, pero de todas formas quería hacerles este video porque de verdad me parece muy importante, sobre todo en esta época de Navidad donde uno está comprando demasiadas cosas, demasiados regalos, que es muy importante tener cuidado con las cosas que estamos comprando. No voy a hablar ni de ropa ni de nada de esas cosas porque ustedes saben que ese no es el punto de mi canal, sino de maquillaje como tal y es que dentro del maquillaje está el maquillaje original que puede ser de alta gama, de gama media o de gama baja que significa que los precios varían y la calidad de los ingredientes varía y por el otro lado están las réplicas de esos maquillajes, pero digamos que hay dos tipos de réplicas por decirlo así están las réplicas que son la copia exacta del producto original, por ejemplo estos dos que les estoy mostrando aquí esta de acá es la paleta original de Jaclyn Hill, normalita como es ella y esta de acá es la réplica y está hecha por otra empresa, por otras personas y tiene la misma forma, el mismo empaque, todo es exactamente igual, inclusive el código de barras se lee súper igual y no tiene los mismos ingredientes y tampoco tiene los mismos colores y ni siquiera tiene el mismo tamaño o sea, hay cosas diferentes, muy diferentes entre estos dos productos y eso es lo que me parece importante mencionar pero antes de adentrar en ese tema, quiero hablarles de los otros tipos de réplicas contra los que yo no tengo ningún problema y es que hay, no son réplicas sino que son dupes como tal, no sé si ustedes los han escuchado, me imagino que sí si ven videos de YouTube y es que hay empresas que se dedican a copiar otros productos más famosos y los hacen a menor precio, por ejemplo estos dos de acá, creo que Makeup Revolution es una marca de esas que copia marcas más costosas y hace cosas súper parecidas, súper súper parecidas, casi que iguales pero a muy bajo costo desde la fábrica de ellos, no utilizan el mismo empaque obviamente, ni los mismos ingredientes pero ellos sí listan los ingredientes reales, sí van con las normas digamos de manufactura de cosméticos y todas esas cosas, así que contra esas empresas yo no tengo ningún problema porque solamente están imitando, por decirlo así, un producto que está siendo muy pedido, muy vendido que la gente le tiene muchísimas ganas, pero que no todos obviamente pueden pagar un precio súper súper alto entonces lo hacen en versión low cost y lo venden y ya, o sea, esa es como toda la idea detrás de eso y son dupes y contra eso yo no tengo ningún problema porque la verdad me parece una excelente opción porque no todos tenemos un montón de plata para estarlo gastando en maquillaje pero ahora sí mis amores, les voy a hablar de las réplicas que les mencioné al inicio y es que con estas yo tengo un problema enorme, enorme, enorme y me da mucho fastidio verlas en Instagram, verlas en todas partes inclusive en Unicentro hay un stand de puras réplicas de este tipo que les digo yo les vamos a llamar réplicas malas en este video y lo que sucede es que esas empresas que hacen imitaciones o falsificaciones de maquillaje lo que hacen es copiar absolutamente todo del producto o sea, todo, desde la caja exactamente igual, los ingredientes exactamente igual el código de barras exactamente igual, el empaque lo más similar posible no va a ser de la misma calidad obviamente y las sombras, los colores a lo que mejor lo puedan copiar así lo van a hacer y los van a poner ¿Qué significa esto? que los ingredientes que están en la caja no son los ingredientes que están en el producto ¿por qué? porque si fueran los mismos ingredientes implica que sería la misma fórmula o que sería de la misma compañía entonces, si una compañía está imitando un producto y lo está vendiendo por una fracción del precio porque la diferencia en precios es bastante grande pero hablando en dólares y a este punto vamos a ir un poquito después lo que pasa es que ustedes terminan sin tener una mínima idea de los ingredientes que realmente están en las sombras y yo me puse a averiguar en internet y encontré un estudio que hicieron de pruebas bueno, de ingredientes de maquillaje imitación, imitaciones, copia, etc. falsificaciones, como ustedes le quieran decir y en ese estudio se encontró aquí tengo mis dulces dulces notas y en estos estudios se encontró que esas falsificaciones tienen sustancias muy nocivas para nosotros por ejemplo, cantidades muy por encima del límite de plomo, de mercurio que tienen también aluminio, arsénico, pegamento, gasolina, orina de rata heces de rata y realmente todas estas cosas pueden provocar quemaduras químicas irritación, infecciones oculares o sea, nada de lo que uno quiere tener todas las cosas suenan supremamente negativas y puede ser, y esta sí es una posibilidad que a ustedes no les genere una irritación como tal visible pero yo creo que el golpe a largo plazo que están recibiendo en sus ojos y en su salud en general pues sí es bastante grande y no vale la pena arriesgarse y bueno mis amores algo que yo he escuchado decir en estos últimos días es que existen las réplicas AAA no sé si ustedes han ido a los centros comerciales donde las cosas son más baratas, como el San Andresito, cosas así que le dicen a uno estos son unos zapatos Nike réplica AAA o sea que es lo más parecido a los Nike originales digamos que en zapatos pues sí hay un problema porque si los utilizas para trotar no van a tener la misma protección con tus pies, con tus rodillas, bla 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 pero si solamente los utilizas para tu vida diaria digamos que no sé si el impacto sea muy grande pero hablando de maquillaje no existe esa diferencia entre réplicas AAA, AA, malas o sea, para nada que sí puedan haber réplicas que sean un poquito mejores en ¿cómo se dice esto en español? se me perdió la palabra como ¡ay! se me perdió la palabra la voy a poner aquí que sean mejores en eso pero no significa que sean buenas en ingredientes ni que eso tenga protección otra cosa ahí es que si son tan económicas porque las réplicas tienden a ser demasiado, demasiado, demasiado económicas lo más probable es que se estén haciendo en un lugar donde no están protegiendo los trabajadores donde los trabajadores probablemente son niños o personas a las que les pagan una miseria realmente una miseria y que tienen condiciones laborales terribles voy a intentar irles dejando fotos de lo que les estoy diciendo y además el lugar en donde están siendo fabricadas estas cosas no son fábricas con todas las reglas al pie de la letra sino que son como lugares de garaje por decirlo así o sitios súper feos bodegas súper feas con nada de las cosas higiénicas en regla o sea, son lugares asquerosos de hecho, por eso es que hay eses de rata en el maquillaje y realmente uno tiene que ponerse a pensar que, o sea que es lo que le importa a uno si que el maquillaje tenga el nombre de fulanito o sultanito o menganito o que realmente sea bueno para el medio ambiente para las personas y para uno mismo y ahora sí voy a hablar de el nombre de las cosas realmente eso es algo que a mí me ha parecido muy raro y que yo no logro todavía comprenderlo y es que la gente piensa que si compra una réplica de algo de Kylie por ejemplo está comprando algo de Kylie pero más barato no, no están comprando algo de Kylie están comprando algo de una empresa random hecha en una bodega random por ahí en algún lugar del mundo con unas personas a las que les pagan una miseria como ya les dije que solamente imprimieron Kylie en el empaque ya, eso es todo eso es lo único que tiene de Kylie nada más absolutamente nada más lo mismo con la paleta de Jacqueline Hill lo mismo con la paleta de Juvia's Place lo mismo con todo el maquillaje que está siendo replicado no tiene nada del original absolutamente nada aparte del nombre no tiene nada del original y no tiene nada que ver con la calidad del producto original si ustedes quieren unas sombras buenas y digamos que no les alcanza para la paleta de Jacqueline Hill hay otras opciones están las paletas de Beauty Creations son muy buenas yo las probé y son muy buenas están las sombras de Sammy que a mí me encantan ustedes saben que me encantan también no sé están las sombras de Vogue están las sombras de otras marcas que son más asequibles o accesibles no sé cómo se dice creo que asequibles que son seguras para ustedes tienen ingredientes seguros para ustedes tienen colores muy similares y además no les van a hacer daño y este tema surgió porque ustedes en el video de la paleta de Jacqueline Hill me preguntaron si la réplica era lo mismo no es lo mismo inclusive estuve viendo la réplica en Unicentro la de Jacqueline Hill la paleta de Jacqueline Hill es como ahí en este momento la agarraría pero la tengo detrás de la luz entonces no la puedo coger sin que todo esto se me caiga y la réplica es mucho más pequeña y yo estaba viendo los colores a ver qué tal estaban y los colores no son tan similares o sea si ustedes le toman una foto se verían parecidos pero cuando ustedes los ven frente a frente realmente los colores no son similares el empaque no está bien hecho y realmente no tiene nada que ver con la paleta real de Jacqueline Hill o sea yo les diría que si quieren esa paleta ahorren y la compren o si quieren colores similares utilicen otras paletas de Morphe que son un poquito más económicas o como les dije de Beauty Creations y otras marcas que podrían tener los mismos tonos solo es que implicaría un trismas de trabajo de buscarlo pero realmente les van a dar buena pigmentación van a ser seguras etcétera etcétera en cambio la réplica la copia la imitación lo que les va a dar es irritación y probablemente problemas de salud más adelante y bueno mis amores lo último que les quería decir es que por favor no se dejen robar o sea yo sé que hay personas que realmente ni por más que les digan no compren réplicas y les supliquen no compren réplicas ni yo les esté hablando y les esté diciendo por favor no compren réplicas puede que las vayan a comprar entonces piénsenlo desde la parte económica si se les hace más fácil porque realmente las réplicas son demasiado baratas de hacer o sea las réplicas son demasiado baratas les voy a poner el precio de una réplica de aliexpress por aquí si es que la encuentro y las están vendiendo a precios muy elevados me parece a mí o sea encontré la réplica de la paleta mascarade de Juvia's Place que yo la tengo en su versión original y la versión original es súper grande o sea es una paleta enorme ustedes la han visto antes se las he recomendado mucho y la copia es una cosa diminuta o sea es una cosita ahí y vale 60 mil pesos o sea por 60 mil pesos yo me puedo comprar un montón de sombras de buenísima calidad me puedo comprar tres paletas de las sombras de Kohl que les mostré que son muy chéveres me puedo comprar una paleta de las de Beauty Creations que tienen un montón de colores y no solamente los poquitos que trae la otra paleta me puedo comprar un montón no 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 de sombras de Sammy me puedo comprar un montón de cosas que valen la pena y estoy pagando 60 mil pesos por popo de rata en los ojos o sea nada que ver nada que ver y bueno mis amores yo de verdad quería decirles esto porque me preocupa demasiado que las cojan ingenuas y que no se den cuenta de las cosas que están haciendo estas marcas de tiendas de maquillaje y que les estén vendiendo cosas que no son reales o sea si ustedes averiguan que la paleta original digamos por un ejemplo vale 150 mil pesos y en otro lugar les están diciendo que la paleta original vale 100 mil pesos piensen porque hay un descuento de 50 mil pesos o sea cuánto está ganando ese distribuidor de maquillaje si les puede vender la paleta tan barata a ustedes cuando en el sitio web original vale 150 mil pesos ese es un ejemplo para que ustedes puedan pensar y darse cuenta realmente que paleta es original y que paleta realmente no es original porque no tiene ningún sentido que ustedes les ofrezcan una cosa con descuento cuando realmente vale muchísimo más y ellos si fuera original la tuvieron que adquirir a muchísimo más precio y no estarían ganando nada como empresa distribuidora de maquillaje así que piensen en eso cuando estén comprando hagan el trabajo averigüen en internet vean pregunten realmente hay algunas hay algunas tiendas de maquillaje que les van a decir no, no es un producto original es una réplica triple A como por ejemplo algunas tiendas a las que yo les estuve preguntando si sus productos eran originales o no en Instagram y ellos fueron sinceros y me dijeron no, no son originales pero son réplicas triple A entonces eso les va a ayudar a ustedes a darse cuenta que es original que es réplica y yo la verdad les diría que confíen en los consejos que la gente en que ustedes confían les dan por ejemplo yo les voy a recomendar dos páginas de Instagram que todo lo venden original no van a encontrar ni una sola réplica ahí la primera es Color Cosmetics con ellos he comprado ya dos veces y las paletas han sido absolutamente perfectas ellos no venden nada de réplicas ni nada de esas cosas raras y son aparecen así como les está apareciendo en pantalla en Instagram y también están los de Wildberry que con ellos tengo un código de descuento por el cual yo no recibo nada o sea yo no recibo ninguna comisión con ese código es solo un código para que ustedes se ahorren un poquito más de dinero y esas dos páginas son las que yo estoy 100% segura de que no venden maquillaje y réplica el resto de páginas en Instagram la verdad no sé si lo venden original o réplica no tengo ni la menor idea y sé de muchas que sí venden muchas réplicas y de hecho esta ciudad Cali en donde vivo está llena de tiendas de maquillaje de réplicas y no o sea no y bueno mis amores solamente quería hacerles este video para protegerlas en este momento que todos estamos comprando cosas a lo loco para que ustedes estén más informadas a la hora de comprar y espero que no les entre por uno y les salga por el otro y por favor no compren réplicas en este diciembre ni nunca jamás en la vida recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao